En este vídeo vamos a hablar sobre las diferencias generales entre Machine Learning y Deep Learning. Soy Rafael Zambrano, Ingeniero de Telecomunicaciones y Científico de Datos. Llevo trabajando varios años en este mundo y lo que más me gusta es poder compartir conocimiento que voy adquiriendo con todos vosotros. ¿Cuál es la diferencia principal entre el Machine Learning y el Deep Learning? Ambos tienen el mismo propósito que es generar modelos que nos permitan predecir y encontrar patrones en los datos. La principal diferencia es que en el Machine Learning vamos a ser nosotros mismos los que tenemos que extraer características de los datos de entrada. Mientras que el Deep Learning, los modelos de Deep Learning ya incluyen esta extracción de características. Como vemos aquí en este gráfico, si por ejemplo queremos clasificar modelos de coches, vamos a ser nosotros en los modelos clásicos de Machine Learning los que vamos a tener que extraer la entrada. Mientras que por ejemplo el color, el peso, la velocidad máxima, etcétera. Mientras que en el Deep Learning podemos simplemente pasarle fotografías y decirle el modelo del coche que el propio algoritmo ya se va a encargar de encontrar qué tipo de cosas diferencian a un coche de otro. Por eso mismo los modelos de Deep Learning son bastante más potentes que los de Machine Learning y se utilizan para propósitos más complejos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginad que queremos clasificar dígitos escritos a mano del 0 al 9. Pues con un modelo clásico de Machine Learning no puedo utilizar como entrada directamente a la imagen. Lo que tengo que hacer es extraer características. Por ejemplo, y es un ejemplo, el grado de simetría del dígito, por ejemplo un 8 va a tener mucha más simetría que un 2 y el nivel de negro sobre blanco. Pues a lo mejor con estas dos características ya consigo clasificar bien todos los números. Todos los números van a tener una simetría diferente y un ratio negro sobre blanco diferente. Pero voy a ser yo el que voy a tener que hacer esta extracción para entrenar un modelo de Machine Learning y decirle cuál es la salida. ¿Qué haría un modelo de Deep Learning? Este paso se lo ahorraría directamente. Entrarían los píxeles de las imágenes de entrada y él mismo se encargaría de buscar los patrones que consiguen diferenciar las imágenes. Esto se encuentra normalmente, el mejor ejemplo es la detección de imágenes, por ejemplo detección de caras. Pues los algoritmos de Deep Learning consisten en redes neuronales gigantescas como esta que veis aquí, donde la información de entrada corresponde al valor de los píxeles de las imágenes. Cada entrada va a ser un píxel y esos píxeles se van a ir combinando por la red neuronal de forma que la propia red va a ir encontrando patrones que permitan clasificar estas imágenes. Por ejemplo va a encontrar patrones de contraste, características de las caras y finalmente a la salida de la red va a conseguir clasificar, si no todas, por lo menos una gran cantidad de las imágenes si el algoritmo es bueno. ¿Qué aplicaciones tenemos en los algoritmos de Machine Learning? Pues también podemos reconocer imágenes, detectar spam, fraude, recomendar productos, diagnósticos médicos, personalización de webs, reconocimiento de voz, optimización de precios, predicción de fugas y cross selling, segmentación de clientes, demandas de energía, trading, etcétera. En Machine Learning, a pesar de no ser tan potente como el Deep Learning, tiene un montón de aplicaciones, lo único que vamos a tener que extraer esas características. El Deep Learning, por su parte, permite hacer cosas como colorear fotografías, traducciones automáticas, clasificar objetos, no sólo decirnos que esto es un perro, sino que es un perro con un sombrero y de qué tipo es el sombrero, clasificar a personas, cascos, motocicletas dentro de una imagen, generar etiquetas. Por ejemplo, esto con un algoritmo de Deep Learning nos podría decir que es un hombre con una camiseta negra tocando la guitarra, que es un perro blanco y negro saltando una barra, etcétera. Esas son las ventajas y las virtudes que tienen estos algoritmos de Deep Learning que permiten hacer cosas que prácticamente estaban limitadas al ser humano. Hasta aquí este vídeo sobre Machine Learning con R. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso de Open Webinars.